Hola y muy buenas queridos amigos suscriptores y curiosos que se pasan por este canal para deleitar este maravilloso video Bueno amigos pues el día de hoy han estado mostrando imágenes por internet acerca de la apariencia de Batman Bueno ya sabemos que esto ya es con frecuencia un hecho de que estén publicando imágenes de la nueva película de Batman Más bien que estén publicando imágenes del rodaje en donde podemos ver solamente al doble de acción de Robert Pattinson Que bueno pues en este caso es el doble de acción que la hizo de Batman en la película de Batman contra Superman Y han estado publicando imágenes acerca de este doble con el traje que va a portar Batman en la película Este traje no los habían mostrado en ocasiones anteriores en un video de presentación En donde el traje se veía criminal pero la apariencia de Robert Pattinson pues daba mucho de que hablar Bueno amigos en esta ocasión voy a presentarles una secuencia de imágenes en donde vamos a analizar poco a poco Acerca de los pequeños detalles que nos van mostrando Bueno amigos primero que nada vamos a ver esta primera imagen Esta primera imagen pues vemos que es claramente el doble de Batman No se ha visto una imagen como tal de Robert Pattinson portando el traje de Batman Bueno podemos apreciar esta secuencia que se está grabando Vemos que Batman lleva su moto completamente poralizada por así decir Más bien blindada se nota un poco de blindado entre las llantas y en otras cosas Bueno amigos lo que aquí me llama algo realmente la atención es que esta secuencia se está grabando de día Así como otras películas se están grabando más o menos como en la madrugada Se nota que quizá esas secuencias así se queden El simple hecho es de que no sabemos si van a editar totalmente el ambiente para que la película se quede en un ambiente nocturno Pero lo que si estamos viendo es de que en esta escena se nota un poco como que es de entre día de entre noche más o menos Podemos averiguarlo porque en los detalles que vemos en la motocicleta Vemos que lleva las luces encendidas y ya sabemos que el doble ya se dio cuenta de que lo están grabando Muy bien amigos algo que también me llama mucho la atención aquí es de que si este Batman va a llevar capa Esta pregunta me la han hecho muchas personas que conozco Que si el Batman de Robert Pattinson va a llevar alguna capa Bueno claramente no tengo la respuesta como tal Pero en esta secuencia estamos viendo que Batman no lleva una capa Y esto es algo alarmante podríamos decir Porque pues no sabemos si la capa será integrada en un formato de 3D Más adelante que sea editada la película O sea si va a ser el personaje cuando se enfrente a sus villanos Bueno amigos la segunda imagen es referente Es casi igual a esta que acabamos de ver En esta imagen vamos a ver lo que es ya la secuencia En donde es la grabación de esta escena Muy bien amigos pues como podemos ver La película se está grabando como más o menos en la tarde noche Ya oscureciendo más o menos Vemos que Batman pues se encuentra ya en su motocicleta A punto por arrancar Y esta moto que se encuentra enfrente No sabemos si se trata de Catwoman Catwoman que quizá esté siguiendo a Batman O Batman esté siguiendo a Catwoman No sabemos a qué personaje sea O simplemente es una motocicleta Que graba las secuencias de Batman en la moto Es lo más seguro la segunda Y si amigos aquí vemos más amplio de que Batman Pues no tiene capa Ya lo notaron No tiene capa Muy bien amigos Esto es por poco las imágenes Que estoy mostrando en un principio Y bueno amigos Quiero comentarles que lo siguiente Está referente Platicado A un video que subí hace un par de días En donde mencionaba Perdón En donde hacía mención sobre varios spoilers Que si no has visto el video Te voy a dejar la miniatura Para que lo encuentres en mi canal Este video contiene altos spoilers De la película de Batman Entre muchos tocan Los villanos La trama Quién va a ser el villano principal Qué sucedió con el Joker En ese mundo Y cuáles son los problemas A los cuales se enfrentará Batman Pero el spoiler Que está más relacionado Al título de este video Es uno que menciona Que el Batimóvil Tiene la apariencia De un Lamborghini armado Pues bueno amigos Yo no creía que esto fuera real Yo pensé que solamente Esto era un spoiler Pero a continuación Esta es la imagen Que nos han mostrado El día de hoy Que han publicado El día de hoy Por las redes Es algo completamente impresionante Porque a veces Los spoilers Resultan ser falsos Y otras veces Resulta ser Algo verdadero Pero aquí es donde Tenemos la prueba En donde tenemos A una persona Conduciendo una clase De Lamborghini O auto Perdón O auto de carreras No sabemos Si este auto Se está utilizando Únicamente Para grabar escenas En donde En donde sean secuencias Que Que se torne Únicamente El movimiento del auto De como es Su aceleración Su velocidad Etcétera Pero A lo que menciona El spoiler Es de que El Batimóvil Parece un Lamborghini armado Esperemos que no sea Este auto El verdadero Batimóvil Aunque muchas personas Están Refiriéndose a él Que si será El verdadero Pero Yo sigo congruente De que esperemos Que no Porque o sea Tenemos altas expectativas De la película Una La otra es de que Si quieren adaptar Cosas Del caballero de la noche A un mundo real En donde pues La violencia es más Cruda Cambiar aspectos Principales Como el Batimóvil Que hemos visto Que ya ha sido Algo legendario Entre películas Videojuegos Series de televisión Y que ahora Nos hablan con esto Pues Daría mucho De que hablar Solamente apenas Con la apariencia Del nuevo Batman Joven Son temas Que ampliamente Dan Dan Créanme Mucho De que hablar Y a continuación Referente a esto Espero que Todos me puedan Corregir Es una captura Una imagen En donde vemos Que están capturando La matrícula Del automóvil Del caballero de la noche De Bruce Wayne Pues Bueno amigos Sabemos que La marca del carro Es marca Este Mustang Y Sabemos que pues No sé si se podría Tratar del automóvil Que vimos anteriormente Espero que los Conocedores de auto Me puedan sacar De esta duda Y referente a las Letras de la matrícula No encontré Información Ampliamente Referente A lo que Quiere dar a entender A si hace referencia A algún cómic A si hace referencia A algún año En específico De algún Acontecimiento Pero Pues vemos Que las siglas Son D668CB Y pues Para los curiosos Que están viendo Este video Si tienen alguna Alguna respuesta En base A estas siglas Por favor Háganmelo saber En la caja De comentarios Para quizá Más adelante Comentarlo Bueno Estas son las placas Se podría decir De Bruce Wayne De su automóvil Al parecer Va a conducir Por las calles De Ciudad Gótica Un Mustang Y pues No sabemos Si sea Referente Al Batimóvil Que acabamos de ver Si sea De este mismo modelo Es Tiger El automóvil Podemos ver Que dice Hacia un lado Y bueno Amigos Por último Quiero comentarles De que Hay comparaciones Brutales Acerca del traje Que hemos visto De Bruce Wayne Este es el traje Que está portando Actualmente El doble De Batman Tiene Amplios Pero amplísimos Detalles Y referencias Hacia otras Películas Y videojuegos Inclusive Comics Y bueno Este traje Es un traje Repleto De misterios Muy bien amigos Pues podemos ver Primero que nada Que Batman El Batman de aquí Tiene una piernera Quizá porte algún Arma externa En su cinturón Podemos ver En su costado Derecho Este Que quien sabe Si es un arma Amigos O quien sabe Que cosa Que cosa es lo que sea Vamos a ver Un poquito más Para ver Si Podría Podría decirse Que es alguna Pistola pequeña O algún tipo De gas Podemos ver Que tiene como Dos portanavajas Donde se cierra El cinturón Un pequeño tubo Quizá sea como Gas pimienta Y acá tiene Otros tipos De accesorios Alrededor De su De su cinturón Pues muy bien amigos También podemos notar Entre otras cosas Que porta guantes A motociclista Estos Estos guantes Si son muy Muy conocidos Lo que llama También mucho La atención Son lo que lleva En los antebrazos Que bueno Esto es una gran Referencia A lo que viene Siendo el tribunal De los búhos El tribunal De los búhos Viene siendo Como una sociedad Que viene Que viene Cooperando con Batman Que se vuelven Como una Como una sociedad En secreto Para combatir El crimen Esto es una Gran referencia Hacia esto No sabemos Cuál va a ser La funcionalidad Que le va a dar Batman De Robert Pattinson Dentro de la película Esperemos que quizás Sea algo Para alguna ballesta Algún arma Algún arma En específico Y ampliamente Todo el torso De Batman Se nota Criminal O sea Veo el torso De Batman Este torso Y se me asimila Ampliamente Al traje Que lleva Del caballero De Arkham Y bueno Se había compartido También la noticia De que Las pistolas Que mataron El papá de Batman Las lleva En el pecho Las transformó En forma De De un búho Yo casi No le notaba Al principio De hecho Decían que Parecían Dos caras De caballos Mirándose Fijamente Y pues eso Tendría más Concordancia Pero se dice Que son Que son Las armas Que mataron A los padres De Batman Bueno amigos A continuación También podemos ver Unos pequeños rasgos Rasguños Que tiene Batman En la cara Quizá En alguna Pequeña secuencia De acción Que se notó Antes de De tomar Esta foto Y bueno Las orejas Puntiagudas Las orejas Puntiagudas Los hemos Visto En los cómics De Batman Creo que De los 80 Más o menos Que esos cómics Representaban Más al caballero De la noche Con un traje Gris Y azul Más o menos Y aquí podemos Develar El gran misterio Sobre si Batman Va a portar Un traje Con capa Y vemos que Aquí cerca De los hombros Podemos apreciar Lo que son Unos pequeños Como pegatinas O sea No sé Cómo se llaman Son esas cosas Que hacen un ruido Al despegar Y bueno Al parecer Es que si Este Batman Va a portar Va a portar Una capa Pero en este momento Que vemos en la imagen No la lleva consigo Quizá En algunas escenas La lleve físicamente Y quizá En algunas escenas Se añadan En Tercera dimensión En 3D Para que Pues luego de Posteriormente Su edición Sean Solamente Agregadas Pues bueno amigos Estas imágenes Son las que podemos ver En lo que han estado Mostrando Estos días Por internet Y bueno amigos De tener más noticias Y curiosidades De esta película Te pido que me regales Un gran bate y pulgar arriba Compartas este video Con tus amigos Te suscribas a mi canal Para recibir más noticias Y contenido relacionado Al cine Y al mundo De superhéroes Te ha hablado Tu último amigo Y sin nada más Por el momento Soy Winter Hasta la próxima